¿Cuántas veces en medio de tus dolores muchas veces lloraste en la cuatro paredes diciendo Padre ayúdame, levántame, restórame, úsame? Pero Dios te dice que esta noche espera mi tiempo Porque los tiempos de Dios son perfectos para ti, mujer varón Porque los tiempos de Dios son perfectos, Él no te va a dejar, Él no te abandonará Aunque la persona que tanto confiada se fuera, pero Él es fiel a su promesa Él es fiel que te dijo aquella palabra, yo voy a estar contigo en todo tiempo Solamente cree en la promesa del Señor Amén, levanta tu voz y lo cantamos fuerte Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios Tus milagros Y tú Lloras de tu soledad Lloras de tu soledad De tu vivir ¿Cuántas veces dijiste no puedo más? Pero Dios te dijo levántate Y lo decimos fuerte Ayer te vi, ayer te vi, te vi llorar Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios Tus milagros Y tú Y tú Lloras de tu soledad Lloras de tu soledad De tu vivir Vamos, cántale conmigo esta adoración No hay gloria No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin nada de llorar Aunque ha sido duro el camino Y has pedido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Jamás te dejará No hay gloria si no hay desierto No hay victoria si no te llorar Tú que has sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Jamás te dejará Estoy segura y convencida que Él no te va a abandonar mi hermano Tú que estás pasando un momento difícil Y tú que estás atravesando tu prueba Para tu lucha Dios te dice Yo no te he dejado Hijito Yo estoy contigo Estoy peleando la buena batalla de la fe contigo No te rindas No te rindas La victoria está pronto de llegar Lo que hoy está derramando Tú lágrimas Mañana lo cosecharás Con ruego Sigo con que aquel Dios que promete Y cumple Él no te ha dejado Él no te ha dejado Él no te ha dejado Él no te abandonó Él no te ha dejado Solamente sea fiel El Señor Solamente sea fiel Solamente sea fiel El Padre Oro Gracias Señor Y lo cantamos de hermosa adoración